Hace seis años me desempeño como concejal, el primer mandato 2015-2019, después estuve un año más, volví a ser reelecto y estuve un año en la dirección de tierras, también del municipio, hasta que el año pasado inicié el interinato por 20 y pico días, después volvió Cristian el 3 de diciembre y bueno, ahora desde el 24 de marzo en adelante estoy siendo nuevamente el intendente interino. ¿Cómo es esta experiencia de trasladarse desde lo legislativo a lo ejecutivo? ¿Cómo ha tomado la ciudadanía de Rojas la tarea? Mirá, es un cambio muy grande el legislativo con el ejecutivo, siempre desde el legislativo se plantean proyectos, ideas, que cuando llegan acá la realidad es otra porque la administración siempre requiere de muchas cosas, entonces los proyectos muchas veces que uno sueña no son los realizables o no se puede llegar, hay una diferencia, pero creo que toda la persona que llega a ser intendente tiene que tener el paso previo por el legislativo porque te da un ejercicio político de diálogo con la oposición, con el propio oficialismo, de pensar cómo encarar un proyecto o cada área y eso te lo da la impronta que le pone el Consejo Deliberante también. Creo que es un ejercicio súper importante que debemos transitar para llegar a ocupar el sillón del intendente. Y además de ese ejercicio también el conocimiento de cómo está el ámbito ejecutivo, cómo se encontró con respecto a las arcas del municipio, las cuentas. Estamos en una situación como creo que está todo, la mayoría de los municipios, estamos tratando de recuperar el equilibrio fiscal, los años electorales por ahí se gasta un poquito de más, estamos tratando de ordenar esa cuestión para poder después proyectar algún leasing, algún crédito, pero bueno, es un desafío y estamos en ese tema, digamos, de equilibrar los números. Veíamos también en lo que es la ciudad que hay bastantes obras que se están realizando en lo que es Cordón Cuneta, ¿no? Es como un plan que se está llevando a cabo en este año. Nos hemos planteado, en realidad son obras paralizadas del año pasado que en algún momento se frenaron, el objetivo es terminar todas las obras que tenemos iniciadas desde el año pasado, vengo a una reunión en obras públicas y ya hace unos días tomamos esa decisión, terminar lo que tenemos en marcha y después empezar a proyectar. Para eso, para empezar a proyectar, hemos viajado a La Plata, tenemos convenios de viviendas que en los próximos días van a salir las licitaciones públicas, concursos de precios, fuimos a una visita con el Ministro Catopodis a la Ciudad de Buenos Aires por el programa Argentina Hace, ayer nos confirmaron el monto de 27 millones de pesos que tendríamos para Rojas, que junto con el Fondo de Infraestructura Municipal queremos hacer alguna obra importante de las que tenemos postergadas y estamos trabajando en eso. Así que bueno, ahí las obras nuevas, la mayoría se van a encarar tal vez con recursos provenientes de provincia de Nación y poner los recursos municipales a terminar las que estaban iniciadas desde el año pasado. Respecto a la producción aquí en Rojas, ¿cómo está la situación en lo que es el parque industrial, el nuevo parque industrial, cómo se está trabajando legalmente? Mirá, el primer acto de gobierno que hice como Intendente Interino, convoqué a los dos bloques políticos juntos y al frente de todos, nos sentamos y trazamos como una de las cosas más importantes a resolver el tema del parque industrial. El fideicomiso, la persona con la que firmamos el fideicomiso para desarrollarlo, no ha dado respuesta, está paralizada las obras desde hace más de un año, así que decidimos intimarlo para la reactivación y en caso de que no ocurra, ver si podemos lograr la rescisión de ese fideicomiso. Sabemos que es un trabajo que va a llevar un tiempo, pero es uno de los temas más importantes que tenemos que resolver como sociedad y como municipio, y así poder trabajar juntos. Sueño que si eso se destraba, sentarnos todos juntos los empresarios de Rojas, la Cámara de Comercio, el municipio y las instituciones que se quieran sumar para desarrollar ese parque industrial. Y también pensar en un sector industrial planificado. He andado recorriendo algunas empresas, he charlado con vecinos y empresarios y están planteando la idea de no cerrarnos solamente con lo del parque industrial, sino hacer algo más amplio, ya que tenemos, y como todos saben, la semana pasada o la otra se inauguró la planta de BAF, tenemos dos, tres semilleros, dos internacionales, uno nacional como es la firma GEAR, que están a la vera de la ruta, nacional 188 y de la ruta provincial 31, está la pochoclera también, Weaver. Tenemos varias empresas en el égido de la zona rural del partido de Rojas, entonces por ahí ampliarlo del parque industrial a una zona industrial planificada podría ser una cosa interesante también para empezar a desarrollar. Para eso también es necesario que lleguen los servicios en esa zona, como están hoy día los servicios ahí, y las rutas, ¿no? Se hablaba también de refacciones en la ruta 31. Exactamente, una de las cosas que planteamos en vialidad, la demora en el trabajo de la ruta 31, el tramo que comprende Rojas, ruta 8, que es el límite con Colón, eso se está trabajando a un ritmo lento, hablé con el ingeniero de la empresa la semana pasada, el viernes, tiene una demora por el faltante de piedra y de cemento, que se solucionaría en estos días, me dijo que para mitad de mayo arrancarían con todo, y el tramo Salto Rojas está neutralizada por una cuestión de precios, que, a ver, técnicamente no sé si es la palabra, pero no se presupuestó el ensanche, como si de este tramo, que es 70 centímetros de ensanche en la calzada, entonces hay que hacer una readecuación de precios y volver a licitar, o negociar con la empresa que salió adjudicataria. Pero bueno, es una obra importante, está contemplada una dársena de acceso a la localidad de Carabelas, el ensanche de las banquinas desde la rotonda hasta la ruta provincial 45, y una obra muy esperada, la ruta 31, se repavimentó por última vez en el 76, así que hace varios años que estamos esperando, y últimamente con la rotura de la ruta 7, cuando estuvo cortada, se había generado un flujo de tráfico de camiones muy importante, y se terminó deteriorando. Para quienes viajamos, yo vengo todos los días desde Carabelas, que soy habitante de la localidad de Carabelas, y hemos roto varias cubiertas, han ocurrido accidentes, así que estamos todos los vecinos de Carabelas, y también de Rojas, quienes transitan por la ruta 31 ansiosos de que pronto se arranque con la repavimentación, ya hubo un trabajo de fresado y reparación de base, y bueno, hay que empezar con la repavimentación. Bien, y como vecino también de Carabelas, seguramente se trabaja en todo lo que son las localidades del partido, ¿no? ¿Cuáles obras se proyectan? Estamos trabajando para hacer el acceso a la localidad de Carabelas, que comprende desde la ruta 31 hasta Almirante Brown, se había proyectado y se había vendido un terreno en su momento para comprar el material, bueno, no se hizo, en los próximos días vamos a estar largando el concurso de precios para comprar el material para hacer ese acceso, estamos para entregar 8 viviendas de un plan municipal, que ya están terminadas, 7 lotes pendientes de un programa de la gestión anterior, que estamos esperando que la cooperativa eléctrica termine con las obras de infraestructura, en Rafael Obligado también estuve la semana pasada, que es la otra localidad más importante del partido, tenemos que trabajar fuertemente con el tema de salud, nos están demandando una ambulancia, la posibilidad de un médico, así que bueno, estamos, los próximos días va a haber anuncios importantes para las dos localidades, y pensando más adelante, tengo un deseo de que en algún momento podamos, en las localidades elegir el delegado municipal, hay distritos de la zona, Pergamino es uno de ellos que lo hace, y creo que sería un acto de grandeza para la democracia que los delegados de las localidades los elija el pueblo, voy a trabajar en ese sentido para, si la continuidad en la gestión se da hasta el 10 de diciembre del año que viene, poder impulsar las elecciones en las localidades, creo que es una deuda de la democracia.